En el cultivo de papa, como lo mencionan en el video, nosotros tratamos de abarcar todas las necesidades que nos planteaban los agricultores a lo largo del país. Inicialmente nosotros habíamos trabajado con un programa de precodepa en los años anteriores donde trabajábamos en diferentes temas de investigación y posteriormente en los años siguientes el INTA y el Ministerio de Agricultura estuvimos solitos trabajando en investigación con grupos de agricultores individuales. Entonces, en realidad cuando viene Prica, nosotros tratamos de empezar con un grupo, tratar de reunir un grupo dentro de lo que es el cultivo de papa. En realidad yo quiero presentarles primero, bueno, el grupo técnico del INTA que me apoyó, que apoyó a la estación experimental porque, por ejemplo, en el caso de papa, la estación experimental es el centro de actividades. Entonces, yo quiero mencionar a gente que me apoyó muchísimo a lo largo de estos cuatro años en el proyecto, que fueron Ricardo Piedra con todos los análisis de neumatología, en todas las fincas a donde nosotros estuvimos trabajando con los grupos de agricultores, el ingeniero Jorge Garro que trabajó en la parte orgánica, Laura Ramírez que nos apoyó en todas las actividades de transferencia con su grupo de trabajo de ella, en todas las actividades de transferencia en los diferentes días de campo que se hicieron a lo largo de los años en las actividades, Alexis Vargas, del laboratorio de suelos, que nos hizo todos los análisis de suelos de las diferentes fincas a donde estuvimos trabajando. Los funcionarios de la estación experimental, Carlos Durán, todos los funcionarios que trabajan conmigo, que son 10 personas, tanto en el laboratorio como en el invernadero y el campo. Merecen también destacar los funcionarios de las agencias de extensión en las que trabajamos, a Vangares, a Adelaida, a Agüero, Freddy Viseño, en Zarcedo, Nidia Mora, en Llano Grande, María en Castañeda, en la cima de Dota, Marvin Garbanzo, en Tierra Blanca, Alberto Hernández y en Volcán Turrial, Bani López. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura que también nos colaboraron muchísimo a lo largo de estos años, Francisco Brenes, Isabel Morales y Iván Serrano, en la gerencia del cultivo de papa. Las cámaras de agricultores, la Cámara Nacional de Papero, la Corporación Hortícola, SOR y APLA, Copeldós, Copebrisas y la industria de papa, La Cholita, para lo que es valor agregado en el que estuvimos trabajando. Y por supuesto y principalmente todos los agricultores que a lo largo de estos cuatro años nos apoyaron, nos dedicaron tiempo, nos prestaron fincas y nosotros trabajamos en conjunto con ellos, tanto en la estación como con ellos, como si fuéramos hermanos en un solo grupo, para poder desarrollar las actividades que planeamos. Nosotros queremos destacar que en el cultivo de papa no trabajamos en una sola zona, nos dedicamos a tratar de resolver los problemas con pequeños agricultores, porque este proyecto estaba destinado a trabajar con pequeños agricultores. Si nos dedicábamos a la zona norte de Cartago, pues íbamos a tener otro tipo de agricultores y tuvimos que desplazarnos a otras zonas como Sarcero, la zona alta del Cantón de Avangares, la cima de Dota, Cartago, la zona media, Llano Grande, la estación experimental en la zona media, el volcán Turrialba, la corporación Hortícola. ¿Cómo se definió el consorcio? Nosotros empezamos en los años anteriores reuniéndonos con los diferentes grupos de agricultores en las diferentes zonas, la cima de Dota, Sarcero, volcán Turrialba y Avangares. Y así en el año 2012 se planteó una reunión en Cartago con los diferentes agricultores, ahí se definieron las… se plantearon con los agricultores y se definieron las necesidades que tenían los agricultores en el cultivo de papa y se estableció las posibles propuestas de investigación. Todos los agricultores en el cultivo de papa lo que más demandan es la validación de cultivos nuevos, la adopción de nuevas variedades, ajustar los paquetes tecnológicos, la producción de semillas, de materiales promisorios y la transferencia de tecnología. Entonces se establecieron los componentes del proyecto que fue mejorar la disponibilidad y la calidad del material genético, difundir en ese momento tres variedades de papa que se habían liberado en el año 2011, la pasquila, camul y la durán que los agricultores de la zona media de Cartago establecían que realmente no la conocían bien y que querían validarla. Y luego alternativas de producción de semillas bajo sistemas hidropónicos y aeropónicos y la parte de producción orgánica. Entonces nosotros empezamos como lo mencionaron antes también con un material base que teníamos en el INTA, en el Ministerio de Agricultura, que era que nosotros teníamos ya una serie de variedades de cultivares promisorios de papa que reproducíamos bajo el sistema de producción de semillas prebásicas en el sistema in vitro invernadero. Entonces ya contábamos con una base de material genético para poder evaluar. Con el PRICA, entonces lo que nosotros hicimos fue contrataciones para que nos ayudaran en la parte de producción de semilla a producir más semilla para poder llevar a las diferentes localidades de los materiales promisorios. ¿Cómo empezamos a trabajar? Bueno, la Cámara Nacional de Paperos en realidad como parte del consorcio fue un facilitador. Nosotros utilizamos una finca que nos cedieron ellos, Fabián Segura y la Cámara de Paperos, para empezar a hacer un incremento de semilla básica en campo y de ahí distribuir la semilla a diferentes corporaciones como la Corporación Hortícola, Tierra Blanca y la Cima de Dota. Empezamos inicialmente con cerca de 24 cultivares, llevamos 17 a la corporación, 14 cultivares evaluamos en Tierra Blanca y en la Cima de Dota, 36, de lo que se produjo en la Cámara de Paperos. Aquí vemos las siembras que se realizaron y ya para hablar rápidamente, porque sé que tengo poco tiempo, de los trabajos que se hicieron. Entonces, en todas las fincas nosotros llevamos materiales, evaluamos las diferentes plagas y medimos rendimiento y contenido de sólidos para lo que es valor agregado. Entonces, en la Cámara de Paperos evaluamos esta serie de materiales, que fueron 24, y de ahí seleccionamos junto con los agricultores materiales promisorios. En este caso, estos dos clones provenientes del Centro Internacional de la PAPA que tienen resistencia a plagas y contenido de sólidos. Luego, llevamos de esos materiales, llevamos a la Corporación Hortícola también, y en la Corporación Hortícola destacaron el clon 396-002-39 por su producción. y este otro material, el proveniente del SIP, por su producción y por su contenido de sólidos. Estos son datos también de la producción ahí, en la Corporación, y aquí destaco los materiales que estaban mejor. Dentro de los resultados, entonces mencionamos que se seleccionaron estos cultivares en esas dos localidades, la 239 y la 240, única, bueno, materiales presentes del Centro Internacional de la PAPA, y la semilla de papa se distribuyó con los agricultores. Se hicieron días de campo en esas dos localidades, tanto en la Cámara de Paperos como en la Corporación Hortícola, y a los agricultores se les daban charlas de producción de semilla. Posteriormente, trabajamos también con la gente del Asentamiento del Triunfo en la evaluación y validación de materiales como la yema de huevo, pasquí, camuc, durán, y con un grupo de agricultores del Asentamiento del Triunfo. Y presentamos aquí lo más importante de destacar en esta localidad, fue que las variedades que se habían liberado por el INTA, tuvieron un rendimiento promedio por hectárea muchísimo mayor que el nacional, que es de 25, con 50, 58 y 52 toneladas por hectárea, y que en esa localidad el contenido de sólidos fue muy alto. Posteriormente, nosotros con los agricultores no trabajábamos solo un año, las actividades de Prica las desarrollamos a lo largo de los tres años que trabajamos con el Prica y con los agricultores. En el año 2015 volvimos a sembrar con ellos y ellos destacan, bueno en este año tuvimos una serie de problemas de clima y de todo, diferentes problemas que tuvimos, pero destaca que en esta localidad la variedad que más se desarrolló fue la Durán. Bueno, aquí vamos a pasarles los datos de las variedades, las que destacan por su producción como la pasquila Durán y la yema de huevo por su calidad gourmet. Cabe destacar que en esta localidad del asentamiento del Triunfo, uno de los resultados que tenemos es la calidad de los suelos que tienen ellos, suelos libres de plagas, sobre todo de plagas como el nemátodo y es una localidad que tiene un potencial altísimo para producción de semilla. Las actividades de transferencia participaron a diferentes sectores, se hizo un día de campo con ellos, se dieron charlas a los agricultores en el manejo de los suelos y se hicieron incluso degustación de las variedades de papa. Aquí, bueno, están las fotos que demuestran las actividades que hicimos con ellos. Los resultados, como les digo, bueno, la variedad de yema de huevo que era la que ellos querían probar, en realidad los agricultores de esa zona se dieron cuenta que era una variedad que era para trabajar con pequeños agricultores por su característica propia de ella y en realidad ellos decidieron no utilizarla como una variedad promisoria para ellos. La variedad Durán sí les funcionó muy bien y la Pasquí y la Camuc, que fue una de las variedades que probamos, tuvo el rendimiento más bajo, destacar lo que les mencionaba, la producción de 50 toneladas por hectárea en cada una de las tres variedades y la ventaja que tiene esa localidad de que no tuvimos problema de plagas en general por ser una variedad, una zona muy aislada. Bueno, otra actividad que desarrollamos fue con agricultores de Avangares, aquí cabe señalar que este tipo de agricultores son, digamos, la esencia de un proyecto como el PICA, porque son pequeños agricultores, agricultura familiar, mujeres trabajando en el campo y ahí nosotros decidimos también trabajar con ese grupo de agricultores y llevar más de 50 cultivares de papa con características de tolerancia al calor, con resistencia a virus y a fitóftora. Entonces vamos a pasarla rápido porque en esta localidad, en un primer año, 2014-2015, trabajamos en dos fincas, en la cual lo que hicimos en estos dos casos fue reproducción de semillas. Llevamos también las variedades tradicionales de nosotros que también funcionaron muy bien, en realidad las utilizamos como testigo, pero eran variedades que los mismos agricultores no conocían y algunas de ellas como la Durán y la Pasquil, funcionaron bastante bien. Hicimos en todas las localidades, trabajamos con producción y con contenido de sólidos porque siempre queríamos darle el valor, del valor agregado que era para trabajar con la industria. Estos son los datos de producción de semilla y los datos de cada uno de los cultivares en cuanto a rendimiento por planta. Estos también son datos de rendimiento comercial y no comercial y rendimiento por planta, donde en esta localidad sobre salen cinco cultivares de los con tolerancia a calor. Ahora, seguimos pasándolo rápidamente porque en el año 2015-2016, en esa misma localidad y por la calidad de agricultores que teníamos, trabajamos en nueve fincas de esa zona del Cantón de Avangares, recorrimos cerca de 10 hectáreas en todas las localidades y evaluamos todos estos materiales en cada una de las fincas. Y los resultados, en cada localidad seleccionamos al menos un cultivar de cada uno de estos materiales promisorios, destaca la calidad de los agricultores de esa zona, nosotros hicimos caracterización de las variedades, evaluamos enfermedades, plagas, etc. Y lo más importante de esto fue la transferencia de los resultados. En cada una de las visitas que hicimos con los agricultores, todos los agricultores que eran cerca de 75, 80 agricultores participaban en todas las actividades, se les capacitó en producción, selección de semillas, etc. Y destaca la cantidad de mujeres que participan en esa zona, que son gente con agricultura orgánica, que tuvieron una alternativa en sus sistemas de producción, que ustedes ven que sembramos dentro de las plantaciones de café. Porque ellos estaban felices y agradecidos en realidad con el proyecto de Prica, por haberles dado a ellos una posibilidad de tener un cultivo. En realidad ellos lo que tenían era una variedad seleccionada de hace muchos años que era la que utilizaban. Vamos a ir un poquito más rápido, aquí tenemos los datos y las conclusiones de ellos, que es lo que les estaba mencionando. Y bueno, este otro trabajo que hicimos fue en el componente 2, no, la actividad en la cima de Dota. Vamos a pasarla rápidamente con los agricultores de la cima de Dota también, vamos pasándola. Con los agricultores de la cima de Dota lo que tuvimos fue un trabajo de tres años donde pequeños agricultores de esa localidad aprendieron a producir papa en forma muy eficiente y a seleccionar variedades que ellos no habían tenido la alternativa. Dentro de también los intercambios que tuvimos entre los grupos de agricultores del consorcio, la gente del triunfo le facilitó a los agricultores de la cima de Dota la variedad de yema de huevo. Estos son datos del año 2014, sigamos, datos del año 2015 para que ustedes vean que trabajamos con ellos más de 25 variedades de papa y ellos seleccionaron dentro de sus materiales variedades como la única, la 556.4, la 240 y 239, que fueron muy, muy buenas variedades en esa zona. Hicimos actividades de transferencia de tecnología con los agricultores, les presentamos, les ayudamos a ellos y aprendieron a hacer el uso del manejo de suelos en forma eficiente, utilizaron prácticas, buenas prácticas agrícolas, utilizaron nuevas variedades de papa con diferentes contenidos de sólido e hicieron convenios con la industria, en este caso con la industria de alimentos Bermúdez para la producción de hojuelas de papa. Estas son las actividades de transferencia que se hicieron con ellos, después estas son las actividades que se hicieron con la… en el componente 2, que era la validación de las variedades, la validación de la Pasquil, la Camuc y la Durán y vamos a irnos rápidamente a las conclusiones para, en este caso, que vean que, bueno, las actividades de transferencia que se hicieron en esa zona y los agricultores de la zona media de Cartago, que ellos, de las tres variedades que se llevaron a probar con ellos, ellos, la que destacan fue la variedad Durán. Esas son las actividades de transferencia en las diferentes localidades, luego trabajamos en la producción de semilla en el sistema de hidroponía, hicimos una capacitación en Guatemala y llegamos a implementar el trabajo con lo que aprendimos allá, apenas esto es muy preliminar, tuvimos algunos problemas con el sustrato que nos habían recomendado, pero eso es parte de los resultados, aquí podemos ver que utilizamos la variedad floresta y en el sistema convencional de nosotros producimos más tubérculos que en el hidropónico, pero fue por el tipo de sustrato que utilizamos, todavía para este año vamos a seguir trabajando en eso y parte de lo que era de la producción de semilla, hicimos dos asistencias a Copebrizas en Zarcero y en la Corporación Hortícola que en esos años, 2014, realmente tenían problemas en esa parte de producción de semilla. Entonces, con Copebrizas, trabajamos de la mano de los agricultores de Copebrizas en todo lo que fue la capacitación en la producción de semilla pre-básica, desde todo el proceso de alistar el invernadero, ellos utilizaron el sustrato propio de ellos que es muy bueno, pero nosotros les proporcionamos a través del PICA, la semilla, las diferentes variedades, trabajamos todo el tiempo con ellos en el acompañamiento hasta llegar a la producción de tubérculos, charlas que se le dieron a los agricultores en producción de semilla hasta que ellos lograron la venta y la distribución con los agricultores. Aquí tenemos los datos de Copebrizas y con la corporación hicimos semejante, les dimos la semilla y ellos produjeron semilla y llevaron a campo. En este componente orgánico lo llevó mi compañero Jorge Garro y él lo que hizo fue la evaluación de gallinaza fermentada en tres dosis. Vamos a ir directamente a los resultados para acelerar un poquito más esto. Bueno, aquí en los cultivar, en los resultados, bueno, aquí lo que destaca es esta variedad, que es la pasquí, que realmente en el componente orgánico los agricultores de la zona media de Cartago utilizaron y siguen utilizando esta variedad de pasquí en su producción orgánica, porque fue la que mejor el rendimiento le dio en su comportamiento a plagas y enfermedades. También yo quiero rescatar que nosotros dentro de este proyecto de PRICA realmente en lo personal y en el mío y en el de los agricultores, el intercambio que hicimos con los compañeros de los diferentes países, aquí nosotros hicimos visitas, bueno, con los compañeros de LIDIA, con los compañeros de Guatemala, la gente de Panamá trajo agricultores aquí, los llevamos a las diferentes localidades y eso es muy importante dentro de lo que es un cultivo como el de papa, que es muy importante para el país, que está dentro de la canasta básica y que nosotros a lo largo de todos estos años tenemos que seguir trabajando, pero con el apoyo de un proyecto pues creo que nos unimos más y podemos transferirnos resultados, por ejemplo, los compañeros de Honduras con la trampa pegante para lo de Lidio Misa, nosotros ya la estamos acoplando aquí, siempre con la gente de producción de semillas en Guatemala, estamos trabajando siempre con Osman y por supuesto con un actor tan importante como Arnulfo Gutiérrez en Panamá, en todo lo que es transferencia, capacitación de los compañeros en la parte de Nemato, de Ricardo Piedra, siempre hacemos intercambios y el PRICA nos ha ayudado muchísimo a eso. Pasemos a la otra, bueno, trabajamos, que es muy importante, con los cuatro años nos dimos cuenta de que nos faltaba tener un manual de papa actualizado con todo lo más nuevo en producción de papa en el cultivo y con Laura Ramírez y con Ricardo Piedra y su grupo, ya el manual está prácticamente listo, está en revisión, les agradezco muchísimo a ellos todo el tiempo que nos han dedicado y bueno, y al PRICA que nos va a ayudar a hacer la reproducción del material. Muy importante, ¿qué sigue? Bueno, nosotros podríamos decir tantas cosas que siguen dentro del cultivo de papa, todos los días en la estación experimental nos llaman agricultores de diferentes lugares, de pequeños agricultores, porque no estoy hablando de grandes agricultores, sino de diferentes regiones del país, naranjo, acerrí, sabalito, que necesitamos producir semilla y evaluar con ellos, cultivar, sea bien o sea mal lo que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años. Yo me siento muy orgullosa de todos, de verdad, de todos. Muchas gracias. Gracias.